¿Qué decías? Que pregonabas que todo lo sabía Que por tu fama, que por tu ayer contigo nadie podía Pero parece que has sido en decadencia Vasco está bajo, nadie te salvará Fue que la fama me dejó a la cabeza No me da pena al verte fracasado No te lamentes, no quiero oír tu llanto ¿Qué te ha pasado? Que tu H te ha fallado Tanto que aunque me decía y se le miró al revés ¿Qué es donde está tu H? ¿Qué es donde está tu H? ¿Dónde está tu H? Ekeni, Ekeni, mira a ver si tú lo ves ¿Qué es donde está tu H? Lo buscas y no lo encuentras ¿Y para dónde se fue? ¿Qué es donde está tu H? ¿Qué es donde está tu H? Por ser tan abarancioso Se le acabó a usted lo enver ¿Qué es donde está tu H? Ekeni, ¿en dónde está tu H? Ay, no venga con ese cuento Que yo te conozco bien ¿Qué es donde está tu H? Ekeni, ¿en dónde está tu H? ¿Qué es donde está tu H? Ekeni, ¿en dónde está tu H? ¿En dónde está tu H? Ekeni, ¿en dónde está tu H? 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 Ekeni, ¿en dónde está tu H? Ahí sí caminaba derecho Y ahora camina al revés ¿En dónde está tu H? Ekeni, ¿en dónde está tu H? ¡Gracias!